Los 7 mejores ejercicios de tríceps que deberías hacer Extensión de tríceps tumbado a una mano Jalones de tríceps en polea Extensión de tríceps a dos manos Patadas de tríceps a dos manos Pres francés con mancuernas Extensión de tríceps tras nuca con barra Fondos de tríceps en banco ¿Cuál es tu ejercicio de tríceps favorito? Te leemos en comentarios Si os ha gustado dejarnos un buen like Aquí os dejamos otros vídeos que seguro os van a resultar interesantes